Música Travelleros, bienvenidos a un nuevo país de Europa. Estamos en una de las ciudades más turísticas de este continente y que su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a recorrer en dos días la ciudad de Brujas. Música 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 La ciudad de brujas En el noroeste de Bélgica es la más turística de dicho país Y una de las principales, turísticamente hablando, dentro de Europa El atractivo principal de la ciudad es su casco histórico Que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 Lo primero que encontramos cuando salimos de la estación central Es el Lago del Amor Un laguito bastante lindo que tiene un puente muy antiguo Que generalmente la gente lo usa para sacarse fotos Siguiendo de ahí tenemos lo que se llama Bechimhof Que es un beaterio, es donde estoy ahora Un beaterio es un lugar donde se hospedaban viudas o huérfanas de las cruzadas Y este, Bechimhof, el de brujas, fue construido en el año 1245 Y se pueden ver casas muy bonitas Además tenemos una iglesia Pero lo más importante de este lugar es que hay que guardar mucho silencio Porque todavía vive gente acá adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les pasa muchas veces que la UNESCO pone como patrimonio de la humanidad A cosas que no tienen sentido O cosas que no están tan buenas Bueno, pero en este caso coincido 100% La ciudad de brujas, o mejor dicho El casco histórico de brujas es increíble Te van a dar ganas de estar horas acá Me han dicho que en un día la conoces Pero me parece que no Y por algo le voy a dedicar dos días Porque esta ciudad se merece que le dedique tiempo Te dan ganas de caminar De meterte en todos los localcitos Es realmente hermosa Uno de los puntos más importantes de brujas Es la plaza de Bur Que está unida a la plaza mayor Por una callecita Acá se encuentra el ayuntamiento de brujas Y ahí en el fondo La Basílica de la Santa Sangre Que dicen que contiene Gotas de la Sangre de Cristo Traídas desde Jerusalén Unida a la Paz Unida a la Paz Unida a la Paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.